Y siempre lo que voy buscando y lo que voy pensando es qué cosas poder, digamos, de una situación complicada, ¿qué me deja de bueno? Y una de las cosas que me deja de bueno, acá lo veo a mi hermano Cristian, que acaba de entrar allá en calzada, una de las cosas que me deja de bueno es que en tiempos donde uno está en su casa y tiene quizás un poquito más de espacio para poder leer, yo en vez de ponerme a leer me puse a escribir, ¿no? Es decir, ya tenía hecho mi libro hace, una parte importante, hace tiempo, pero siempre lo iba postergando y dije bueno, esta vez es momento de lanzarlo y ahí es donde armamos y qué, ¿no? A ver, tengo, estoy viendo a la gente y me gustaría ya empezar a hacer entrar, pero bueno, un poco la idea fue reflejar mi carrera en el desierto del Sahara, que fue en el 2002, se cumplen 18 años, ahora se cumplieron en abril, y el libro de alguna forma, lo voy a hacer medio pantallazo chiquito, son tres personajes, son tres personajes, uno es el 154, que es el corredor, que soy yo, otro es un periodista que fue invitado a ver, fue como corresponsal a cubrir esa carrera, el periodista también soy yo, y tiene una mirada y por una situación particular decide seguir al 154 y no al primero, segundo o tercero de la carrera, y el tercero de los personajes es el mismo periodista que escribe, que no necesariamente va a escribir lo que está viendo, ¿no? Entonces, ese es el desafío que está planteado en que hay un personaje desdoblado, que es la misma persona que está desde un lado mirando y del otro lado escribiendo. Pero, como hablábamos con mi mujer hace un ratito, quizás, está bueno que les haga un panoramita chiquito de los personajes, pero me parece que está mejor que ahora les cuente un poco cosas de la carrera para que después entiendan a los personajes, ¿no? Ahí me parece que cuando hablaba Laura, ahí me noté una cosita. El corredor, por alguna situación, le pasan cosas y las voy contando. El periodista decide, y ahí sale la frase, ¿y qué? Se la van a enterar en el libro, seguir a él. Y él lo tiene, de alguna forma, él lo idealiza al corredor, de alguna manera, pero después se va dando cuenta que los puntos que él pensaba no están pasando, y tiene que inflarlo, ahí es donde aparece el tercer personaje, tiene que inflarlo en la crónica de cada día, porque si no se demostraría que él es un pelotudo porque eligió mal, digamos. Es decir, yo en un momento determinado, le voy a hacer una sola cosa y decir, en un momento determinado yo decidí caminar como corredor, como 154, y tomo una decisión estratégica y explico por qué. El periodista, el primer día lo ve que va caminando y dice, bueno, va caminando. El segundo día camino y dice, este boludo, ¿por qué camina? Entonces, aunque se apure. Y empieza a darse cuenta de que tal vez se equivocó con la persona, pero él no lo podía reflejar en la nota así. Así que ese es el juego de los tres personajes. Pero mismo usted voy a contarle cosas de la carrera, pero en el medio, primero empieza, hay protagonistas de esto, ¿no? Y uno, está por ahí Alberto Beunza, está por ahí Ale, Alberto, Albert. A ver si lo tenemos a Beunza, le pediría que abra el micrófono. Alberto Beunza fue quien me hizo descubrir esta carrera, la que para mí decididamente fue mi mayor desafío profesional, desde lo que es deportivo, digamos. Y le diría que profesional en general, porque a mí escribir una nota no me cuesta, hacer una entrevista no me cuesta, y esto sí, me costó, y mucho. Entonces, lo valoro mucho más porque fue contra natura. Si está Alberto Beunza, parece que lo voy a gustar. Sí, acá estoy, Claudio. Alberto, bueno, Alberto fue el primer argentino que corrió el Maratón de Sables, lo hizo en el 2001, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, contó un toquecito, y cómo surgió, si bien ya nos conocíamos por la radio, pero contame qué pasó. ¿Con respecto a la carrera, o cómo nos conocimos? Claro, hacete un toque de la carrera, y por qué me ofreciste a mí conocerla, digamos. A ver, no sé, la carrera es muy dura, es durísima. Creo que los que entramos ahí, además de muy entrenados, siempre estamos con algún toque de inconsciencia, de optimismo, irrefrenado, que uno cree que puede hacerlo. Lo curioso es que lo terminás haciendo, de alguna manera, con mucho esfuerzo, pero se termina haciendo y se termina pasando bien, y es una experiencia inolvidable. Y creo que cuando nos conocimos, Claudio, vos también tenías ese optimismo y esa inconsciencia que tiene que tener cualquiera para arrancar este proyecto. Claro, ahí Alberto me propone ser el representante de la carrera, porque se lo habían ofrecido a él, y acá la clave, esta es una carrera cara, 2.800 euros, 2.900 euros, y aparte otro tanto de infraestructura, porque tenés que llevar zapatillas buenas, no podés llevar flechas juventud en una carrera de estas, ¿no? Entonces, ahí, para ser representante, Alberto me dice, mira, el racional de esto es que tiene que ser alguien que tenga un medio, que la publicidad de moverla no le salga nada, porque si no, no te la repara, ¿no? ¿Se te cortó a ver? Ahora sí, dale, sí. Así es. Bueno, y ahí nos conocimos compartiendo experiencias, pero creo que nunca dudaste en cuanto a tu decisión de correrla, y arrancaste con Alex. Sí, claro, a ver si lo tenemos a Alex Foresti, que se iba a anotar, si lo tenemos, lo vemos por el principio. Estoy. ¿Estás ahí, Alex? Alex Foresti, que fue mi compañero de carpa allí, que fue también una decisión muy loca, porque Raúl Amil, no sé si está, Raúl Amil, que fue mi coach, mi entrenador, se bajó de la carrera, por una situación lógica, piensen que esto fue enero del 2002, algo pasó en la Argentina, en diciembre del 2001, y Raúl, que tiene una compañía, le llama Ventalum, y dice, mira, yo no me puedo ir a boludear, a la balzada, teniendo mi compañía, y la gente laburando y reestructurando. Así que entonces, ahí Raúl se bajó, y Alex le propuso un lunes, y el miércoles ya estaba arriba, una locura. Conté un poquito, Alex. Sí, sí, la verdad que, no sé, éramos bastante inconscientes, en todo sentido, en correrla, en irnos, pero bueno, uno siempre está abierto a estos desafíos, ¿no? Sí. Y así, bueno, Alex Foresti, lo van a ver, porque al igual que al rato B11 y Raúl Amil escribieron el prólogo, es, si alguna vez alguno recuerda aquella publicidad famosa de Veroca, de que había un loco que corría contra un tren y le ganaba, ese Alex Foresti, digamos, ¿no? Con quien compartimos la carpa, en un grupo de ocho, que los tengo acá en la foto, con tres catalanes, el más fuerte de todos era Fidel, que hay una gran historia dentro del libro, otro Jordi, que también tiene una gran historia dentro del libro, una gran parte con el Saharío, con una frase que dio, dos colombianos, un brasileño, que era un personaje que terminó de correr esta carrera, piensen que esta carrera tenía, el gran problema acá era la amplitud térmica, vos tenías cero grados a la noche y cincuenta grados durante el día, o sea, la amplitud térmica, cuarenta y cinco, cincuenta. Y lo curioso es que este brasileño, te acordás, Fernando Alves, Alex, terminó esta carrera y se fue a correr el Maratón del Polo Norte, pero escuchen, donde se inscribió y como fue el único inscripto, la hicieron igual para un día hacer la carrera, o sea, se fue a correr un Maratón solo, y los organizadores dijeron, se anotó uno y hagámoslo, porque si no nunca vamos a poder promocionar esta carrera, entonces este loco hizo esta carrera con nosotros y de ahí se fue al Polo Norte a hacer el Maratón solo, que después llegó, ¿no? Nos escribimos y llegó. Pero, ¿te acordás cuál era el único, el monoplato que comía el tipo? ¿O qué era lo que comió los siete días? Ay, no me acuerdo, a ver, pará. Un asco. Ah, todavía hay cosas de ahí, bueno, lo curioso es que este tipo era un maestro, como son todos los brasileños, había un solo brasileño entre los 615, definieron la carpa, le tocó estar con nosotros, ¿y qué hizo el pibe? Colgó una banderita de Brasil en la carpa, con lo cual nos cagó a todos, porque todo era la carpa de Brasil, había uno solo, y se adueñó de la carpa, ¿cómo es cierto? Bueno, yo lo traté de compensar con la remera de Maradona, que van a ver ahí, que la usaba en los momentos que no corría, digamos, y ya de paso voy metiendo algunas cositas, esta es la mochila, y esta es la bandera, nosotros cuando nos casamos con Reyes en el 2001, nos casamos en el Museo de la Pasión Bocquense, y uno de los regalos que nos hicieron, uno de los invitados, es banderas que decían, yo soy Claudio y María, y la fecha de casamiento. Y yo fui con esa bandera en la carrera, ¿no? Entonces usé la usé, en vez de bandera argentina usé la de Boca, y la del casamiento, con lo cual me acompañó toda la carrera, así que realmente fue un alegro. Bueno, gracias Alex, gracias Alberto. No te conté qué comía el brasilero. Ah, no me acuerdo, pero no me acuerdo qué era. Arroz integral con cornalitos. No, ok. Que lo parió. Pero no es que un día, un almuerzo, todos los días comió lo mismo. Ah, yo ni me acordaba, mirá vos que lo... Qué bueno, qué bueno eso. Bueno, mil gracias. A ver, lo veo a Roberto Alvarez Rodán, ¿estás por ahí Roberto? ¿Rorro querés abrir el coso? ¿Sí? Para que no abrió, no abrió, no abrió, no abrió. Le andás preparando Martu el video. A ver si abre. Bueno, mientras que intenta convertir en micrófono el silencio, yo aceleré la salida del libro y lo hice a través de e-book porque me pareció que... Yo no gano plata con los libros. Es más, pierdo mucha plata con los libros. Y les voy a contar, muy sencillo, ¿por qué? Yo ya hice dos libros con la editorial Aguilar, Analia Rossi, que está por ahí, que después la voy a hacer entrar un ratito, fue la editora. Y las editoriales te dan 20 libros para que vos le puedas obsequiar a lo que te parece. Claro, un autor normal, digamos, 20 libros, está bien. Yo tengo 100 sponsors, con lo cual, olvídense de que, como le tenía que regalar uno a cada uno, no puedo cobrarle un sponsor un libro. Entonces, terminaba, cada libro terminaba yo abajo, ¿no? Terminaba en rojo porque terminaba comprando mucho más de lo que cobraba por las legalías. Entonces, esta vez dije, tengo que generar algo diferente, ¿no? Y, bueno, somos amigos con Roberto Aráez Roldán, Roberto fue el que creó el padre del Shortcut, que es uno de los productos estrella que tenemos en nuestra compañía, y él es el presidente de la cooperadora del Hospital de Niños. Y, y entonces le dije, me gustaría aprovechar una edición especial para el hospital, pero tiene que tener una característica. La característica que tiene, tiene que tener, es que sea algo que empiece y termine. A mí siempre me gustaron todas las movidas solidarias que empiecen y terminen, que la gente que va a jugar, que va a ser, que va a apoyar, vea y toque lo que vamos a hacer. Me encanta, Unicet, me encanta. Pero yo no sé, si pongo la plata y el chico de Náfrica lo voy a ver algún día. En cambio acá, es concreto y se ve. Y que, sobre todo, sea tremendamente transparente. Y bueno, obviamente pensé en Roberto y aquellos que ya compraron el, digamos, el correr para donar, pudieron comprobar, la mayoría de los que entraron hoy todavía no llegamos, pero pudieron comprobar que ya recibieron el recibo de la presidenta, de la responsable, de la cooperadora, o sea, todos los detalles de transparencia que yo requería para proponerle algo a mi comunidad. Rorro, ¿cómo estás? Hola, ahora se escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos, en realidad a todos los que están ayudando con esto. Yo no soy el presidente de la cooperadora, pero trabajo muchísimo dentro de la cooperadora y cuando Claudio me contó su idea, empezamos a ver cómo transformarla en ese objetivo de algo que empiece y termine y ustedes saben que en estas épocas del COVID, este bichito no le pega mucho a los chicos por suerte, pero le pega a las familias, entonces en el hospital de niños muchas veces tenemos internadas a la familia completa por un tema de aislarlos y ahí apareció una necesidad que era tener las mesitas de luz y las mesas de comer nuevas porque obviamente se necesitaba mobiliario fresco para poder limpiarlo con todos los requerimientos de esta situación y surgió esa idea y bueno, ahora ya tenemos más de 30, Claudio, ¿no? 32 y pico, ya casi 33 yo me puse como objetivo las 42 que es lo que sería la distancia de un maratón, digamos, ¿no? Es suerte que no hubo objetivo la maratón del Zara, pero la verdad es fantástico porque la colaboración es increíble, la gente se está sumando y podés verlas y tocarlas, ¿no? Que de eso se trata y a medida que van llegando el dinero las vamos comprando, las vamos instalando y ya hay dos salas con sus mesas nuevas y las mesitas de luz nuevas y la idea puesta en práctica, así que Claudio, muchísimas gracias. No, y sabés que yo quiero ahora cuando podamos salir, digamos, que podamos pasar, podamos ir a verlas, podemos, que cada uno de los que forma parte de este correr para donar pueda darlo en realidad y ver a los chicos que es lo más importante, ¿no? No, olvidate, encantados de la vida, este, nosotros en, en la cooperadora estamos haciendo proyectos de todos los colores, la gente nos súper ayuda, el hospital, la verdad que el hospital es fenómeno porque podés ver y tocar lo que haces y, y encantados, o sea, todo aquel que tenga ganas de darse una vuelta, lo recibimos, le mostramos y, es un hospital que para que entiendan atiende, vamos, en situaciones normales, mil ochocientos chicos por día, ¿no? Es una ciudad y, y, y mil ochocientos chicos por día, de los cuales un porcentaje muy, muy alto, son del conurbano, son chicos que, la verdad, lo necesitan, pero además hay mucho caso complejo, ¿no? Donde, hasta la medicina privada no le puedo dar una solución y el hospital es un lugar de excelencia, así que, fantástico, Claudio, fantástico. Yo solo quiero contar porque eres demasiado humilde, ¿no? Roberto fue hasta hace, ¿cuánto? Tres años fue presidente de Accenture en la Argentina. Hace dos años. Dos años. ¿Cuántos empleados tiene Accenture en la Argentina? Y hoy ya diez mil. ¿Cuántos empleados tiene Accenture en el mundo? Y quinientos mil. Bueno, Roberto Álvarez Roldán es el empleado de Accenture con más antigüedad en la compañía de los quinientos mil. Solo para que tengan... Es un piropo, Claudio, ¿eh? Pero, solo para que tengan magnitud de quién es quien está manejando los hilos de las operadoras, ¿no? Imagínense si no iba a tener tranquilidad en poder hacer algo con Roberto. Tenemos un video cortito para poder compartir del Hospital de Niños. ¿Lo ponemos, Martu? A ver si lo tenemos por ahí. Ahí está. El Hospital de Niños todos los días salva vidas. Más de mil ochocientos chicos de todo el país se atienden diariamente. Forma a los mejores pediatras de la Argentina. El hospital cuenta con más de cincuenta especialidades pediátricas y más de dos mil quinientos médicos, enfermeros y profesionales de la salud hacen esto posible. Tiene servicio de guardia veinticuatro horas siete días de la semana. Es uno de los centros más reconocidos de investigación aplicada. El Hospital de Niños es el hospital de todos. Por eso, desde la cooperadora ayudamos a que el Hospital de Niños siga creciendo. Realizando obras nuevas, mejoras edilicias, adquiriendo insumos de urgencia e instrumental. Prestando ayuda social a la familia de los pacientes. Y vos podés ayudarnos. ¿Cómo? Hacete donante con la tarjeta de crédito, hacete voluntario con nuestras iniciativas o participá de nuestros eventos. El hospital y los chicos se lo merecen. Gracias por tu ayuda. Esto es la cooperadora del Hospital de Niños, ¿no? Para que sepamos y tengamos un marco de cómo estamos ayudando de los que corren por qué donan. Gracias, Roberto. Y bueno, estoy mirando, ¿no? La gente. Tengo acá a tres de mis cuatro hijos. Tengo a mi mujer y la verdad, impresionante. Tengo a mi hermano por ahí y tengo muchos amigos de distintos lugares, ¿no? de, bueno, estaba mi socio Marcelo de Rey y también, bueno, hay un montón de gente que no los quiero nombrar porque son muchos y gracias. Solo sí quiero decir que me gustaría que haga un toquecito a Analia Rossi, que fue la editora, para decirle, primero, si fue difícil y segundo, si vale la pena leerlo, digamos. Va a decir que sí, seguro, pero no importa. Analia, ¿estás por ahí? Sí, Claudio, acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. A Analia Rossi trabajó muchos años en la editorial santillana, trabajó en la Biblioteca Nacional y ahora tiene proyectos independientes y está en una ONG muy interesante. Pero bueno, ella se agarró, se puso al hombro el libro, digamos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, digamos? Bueno, primero, bueno, hola, buenas tardes a todos. Es genial ver tanta gente acompañándote, Claudio, eso es maravilloso. En cuanto al libro en sí, apenas me contaste la idea, bueno, yo te dije que era algo más allá de la historia, que la historia y las historias que tiene el libro, o sea, como contenido, ustedes ya lo van a ver, ya lo van a leer, está también el cómo y el para qué se está vendiendo este libro y eso es maravilloso, es un proyecto que desde que el día que me lo contaste, que fue unos días antes de que empezara la cuarentena y ahí me contaste la idea, dije, sí, o sea, te acompaño en esto porque me encantó. Y después, bueno, vos ya sabés, ya habíamos trabajado en otros libros y es un placer siempre trabajar con autores que saben escuchar y que saben atender recomendaciones y sugerencias y que a la vez tienen la cabeza lo suficientemente abierta como para también hacer otras sugerencias y recomendaciones. Entonces, el intercambio siempre es enriquecedor y yo súper agradecida de estar metida acá y ser un granito de arena aportando algo más a esto, ¿no? Para mí, para mí, que Analia estuviera era estratégico. ¿Por qué? Porque ella fue la que me hizo hacer mi primer libro. A mí me tocó ir a presentar un libro de Martín Krause que era rector en ese ADE, un tipazo, un divino, y un día me dice, Claudio, no venís a presentarme el libro porque yo soy un plomo, el libro está bueno pero es un plomo y necesito a alguien divertido que levante a la gente. Bueno, y entonces, bueno, obviamente que le modelé el libro y bueno, conté historias y todo eso. Hice la grande Tefano y ahí me agarra y ahí la conozco a Analia y Analia me dice, che, me divirtió mucho las historias que contabas, no las querés contar en un libro. Le digo, ni pedo, no tengo tiempo. Le dice, te ponemos un ghost writer, ¿no? Me acuerdo, que fue Diego Arguindegui y entonces, te ponemos un ghost writer, vos le contás, él lo escribe y vos lo mirás. Fío, bárbaro, espectacular. Y así nació Saber los Negocios con una característica. Ahí descubrí algo que está buenísimo, que es, claro, yo le contaba una historia a Diego y Diego la escribía como la escribe alguien que escriba un libro y está bien. Lo que pasa es que yo no me sentí identificado con esa historia porque no estaban mis 100 palabras. Yo tengo 100 palabras y las 100 palabras las uso en todos lados, ¿no? Es cuando alguien me dice, ché, te mando algo, sí, sí, dame que yo lo destefanizo. Ahí, yo lo destefanizo de eso, mis 100 palabras y ahí no estaban mis 100 palabras y si no estaban mis 100 palabras no era mi libro y la gente que lo leyera iba a decir, esto no lo hizo Claudio, ¿no? Entonces, ahí tomamos una decisión con Diego de que yo escribía y él me agregaba valor en cosas que yo ponía, yo ponía algo de Ferrari y él me investigaba Ferrari y me iba mensando cosas. Y así salió el primer libro, Saber los negocios, que tuvo creo que cuatro ediciones, entre ellas una solidaria también con la Fundación Basigalupo. Con lo cual, para mí no podía no estar Analia en este proyecto porque ella fue la que inicialmente me hizo hacer mi primer libro. Así que gracias y no te lo dije en ese momento pero ahora sí te lo quería decir. No, gracias a vos, gracias a vos. A ver, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un libro de management porque más allá de la historia hay después 42 tips de management que yo tomé de la carrera y que yo lo trasladé a una charla. A mí la verdad que la carrera me salió carísima pero ya recuperé la inversión pero cómodo porque debo haber dado como 70 charlas y acá en Paraguay en Uruguay y en Perú y las hago divertidas cuando son presenciales porque las hago caminando en una cinta es bien bizarra y lo que yo primero que puse en esta obra que va a tener una edición limitada de donación es que al que comprara uno de los tres combos hay un combo que es el de 1.500 pesos y que va a tener dos libros código de dos libros uno de 3.000 pesos que va a tener 10 libros para que pueda regalar a quien quiera y uno de 15.000 pesos que es lo que vale una mesita de comida y una mesita de luz que va a incluirle 42 como el maratón 42 libros para que regalen y aparte una charla mía que obviamente yo la cobro más que 15.000 pesos cuando me contratan una charla mía para para empleados porque es una charla de motivación o para clientes ¿sí? entonces bueno ahí ya tengo ya tengo ya tengo 22 charlas no sé cuánto la voy a hacer pero ya tengo 22 comprometidas pero que la verdad es que me encantó bueno y lo que me empezó a pasar con las charlas es bueno dame una pista de la charla para ver si engancho a los si es para los empleados o para los clientes entonces se me ocurrió algo mejor voy a hacer una charla para todos 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 los que compren aunque sea un libro y en esa charla esa misma charla la voy a dar para todos los que compraron de un libro y obviamente van a estar invitados también los que compraron el juego entero y ahí van a poder ver el perfil de la charla y van a poder decidir con quién la hacen por ejemplo la veo a Mal acá que es otra protagonista interesante que ahora la voy a hacer hablar prepárate a Mal que ella compró un juego y me dijo che déjame ver si lo hago con mis clientes o con mis empleados y bueno mira la charla y ahí te das cuenta para con quién hacerla entonces ya les estoy diciendo que a todos aquellos que ya se sumaron o los que se sumen durante este mes van a participar de la charla del libro que es una charla de management que es divertida la vamos a hacer virtual y después a partir de ahí haremos la la que hacemos para para cada una de las de las empresas Amal ¿estás por ahí? a ver la tenía recién a ver si la tengo eh ah sí está Amal hola Amal presentate cortito dale bueno Amal Jalí Cabalán soy Risfreter y me encanta estar dentro del grupo y nada nosotros compramos los 42 kilómetros no pero contá que haces contá que haces y yo te voy a contar porque sos muy protagonista bueno trabajo en la empresa familiar certificación halal que es el certificado religioso para los alimentos que se exportan de Argentina al mundo árabe musulmán y la conexión con esta historia de Claudio y del libro es de que Claudio quería hacer algún tipo de arabesco en la tapa y terminó conociendo a través mío a un muchacho que es un refugiado de Turquía que está en Buenos Aires que realiza caligrafía árabe y si me partís Claudio cuento la historia chiquitita de de que Isa que significa en idioma árabe Jesús es musulmán pero Jesús es muy venerado en el Islam él me dijo decime si es para una obra de bien si es para difundir el Islam yo no le voy a cobrar cuando le cuento la historia me dice no, ¿cómo le voy a cobrar? es un regalo mío para él porque él está ayudando a otras personas así que el Ike tiene una caligrafía árabe de un refugiado turco en Argentina no sé no sé si alguno la pudo ver en el ristrefón que le mandé es impresionante porque aparte le puso una música ¿cuál era la canción esa? que vos obviamente entendés que dice pero el común de los normales no es una canción de la cantante Fairuz libanesa que es un ícono para Medio Oriente no solo para el Líbano y nada yo lo que te dije es que me emocioné mucho porque yo no lo conocí mi abuelo pero mi familia me cuenta que esa canción él la escuchaba siempre y me parece que tiene que ver mucho con los inmigrantes que vinieron del Líbano y de Siria a la Argentina y siempre la escuchaban acá buenísimo bueno mil gracias además la verdad yo voy a ir haciendo toquecitos así pero déjenme contarles un poquito de la carrera ¿no? lo primero es que era muy difícil para mí porque no no soy un atleta de élite todo lo contrario y tenía que seguir trabajando y todo eso pero me fijé un objetivo y dije esta es mi oportunidad de hacerme mi regalo de 40 años yo cumplía 40 años ese año y soy bastante pragmático en eso y digo che si yo me quiero hacer una película de mis 40 años en Buenos Aires ¿tengo tiempo? con todo el laburo que tengo ¿cuándo voy a parar 10 minutos para pensar cuando era chico olvidaste? entonces la carrera era una gran excusa porque tenía 7 días solo para pensar en mi película de los 40 años solo porque no tenía otra cosa que hacer el territorio era el mismo la gente no veía a ninguno porque estaban todos tapados como ahora con las escafandras que tenemos cuando salimos a la calle entonces dije esta es mi oportunidad de hacerme mi regalo de 40 años hubo una situación muy fuerte que no sé si me emociona mucho esto no sé si me va a dejar contarlo mi hija pero bueno ya está y no sé si en ese momento ella lo tomó así como se lo voy a contar resulta que hasta ahí había nacido solo Cary Martín acá la tengo a Camila que no había nacido hasta la carrera había nacido solo Cary Martín y y entonces me entero de que hay que Nachio o en National Geographic en el canal pasaban un informe una investigación de la carrera ¿no? entonces yo me acuerdo que acá en mi casa estaba con Reyes y le digo a Carolina che Caro poné la tele que van a pasar un informe de la carrera ¿no? primer imagen de la carrera primer imagen una pata así toda empollada como la de Alex el primer día una pata toda empollada ¿no? que se iba agrandando y a mí ah se me cayó la cara a mi mujer casi que se le cayó la cara y lo primero que dijo es Carolina se va a morir cuando vea esto porque la primera es realmente ¿qué hace mi viejo yendo a correr esta mierda? entonces un día me dice Reyes che mira yo la veo medio tristona a Carolina tal vez está preocupada por esta carrera y entonces yo no dije nada yo a nadie le había dicho que iba a ser mi regalo de 40 años a nadie yo quería hacerlo solo y después sí decirlo porque si la vendo de entrada después la tengo que hacer ¿no? y si no la hago está bueno el problema cuando vos lo haces mediático es más todavía porque tenía programa de radio programa de maratón en la CIT entonces un día me pongo a charlar con Caro y le digo mira Caro yo voy a hacer seguramente no entendés mucho vos por qué por qué voy a hacer esta carrera y yo voy a hacer te voy a dar vamos a hacer un secreto que lo vamos a tener vos y yo la voy a correr para mis 40 años y vos me vas a acompañar y ahí se desinfló y se relajó mucho más entendió que había un por qué se sintió cómplice digamos en su manera de pensar en ese momento y la verdad que me ayudó muchísimo eso a mi profesión para mí era un problema enorme tener que estar digamos pensando en el medio de la carrera cómo estarían todos con esa presión entonces el primer punto para mí fue clave que fue mi regalo de 40 años que después hablé con mi analista y me dice la verdad che la gente no se acostumbra a hacer regalos para sí para su cumpleaños y si se lo hace se hace un mimo se hace regalos fáciles vos te la buscaste jodida encima te la hiciste difícil el maratón de management que yo les cuento es porque pasaron muchas cosas que me hicieron pensar en que tenía que tomar decisiones permanentemente la primera una frase de Dalmiro Sáenz entre paréntesis Dalmiro Sáenz es enorme protagonista de este libro enorme porque yo tomé un taller para hacer este libro con él me acuerdo que había escrito como dos capítulos se los doy y Dalmiro me dice chiquito qué olor tenía el pis de tu primera etapa chico yo qué sé esto no sirve para acá y me rompió los dos capítulos me lo rompió así me confesaba de nuevo y ahí entendí un montón de cosas y en el libro ustedes van a ver que lo cito muchas veces a Dalmiro realmente el tipo un grosso un grosso en la sala mirar cosas diferentes y ahí me di cuenta que había muchas cosas de management una de ellas muy curiosa todo el mundo cuando digo me voy a África todo el mundo alguna vez alguno que viajaron a África no te olvides de darte la vacuna tal entonces yo iba anotando vacunas iba anotando en un momento que tenía 40 vacunas y voy a tener me estaba objeriado antes de la carrera lo voy a poder correr entonces le pregunto a mi nutricionista Patricia Torres me dice mira llamale a la doctora Gallego de Estambuliano ¿no? damos a la doctora Gallego de Estambuliano me da una sesión y me dice ¿a dónde vas? a Ursasat bueno saco una carpeta que decía Ursasat una vacuna enseñanza enseñanza toda la gente que me propuso un montón de vacunas me lo propuso porque me quería bien porque a ellos le pasó y porque es verdad ahora no es el mismo mosquito el que está en Nepal que el que está en Marruecos ¿ok? entonces ahí tuve que recurrir al asesoramiento al advisory para elegir la mejor opción entonces ahí es donde bajo con lo de la doctora Gallego muestro un concepto un tip de management ¿no? otra de las cosas que también me dejó esto un día me llama la gente de BASA vidrería argentina o sea no los conocía para hacer un newsletter para vidrieros BASA es la que tiene Blindex venden a través de distribuidores pero necesitaba que llegar derecho a los vidrieros no para venderles pero sí para que los tuvieran en el top of mind y entonces en un momento determinado el que de este marketing de BASA que me conocía recién me dice che ¿cómo te creo a vos de que lo que me estás diciendo ahora dentro de dos años va a ser lo mismo? y ahí me salió lo saqué de la galera que después sí lo desarrollé es que mira yo creo que las empresas son tal cual el deporte de su líder una compañía manejada por un tenista es una compañía bien verticalista porque el jugador de tenis solamente escucha lo mira de reojo a su entrenador y de última puede pelear al umpire dos pelotas más de dos no le puede pelear lo demás es todo culpa tuya digamos o bueno para vos o malo para vos no le podés echar la culpa a vos una compañía manejada por un rugby es una compañía de teamwork total ¿no? ¿por qué? porque el rugby lleva a eso y una compañía manejada por un maratonista es una compañía de largo plazo de largo aliento todo lo mío es largo todo lo mío es largo tiempo digamos es decir mi primer casamiento 11 años mi segundo casamiento 20 años mi en los diarios duró mucho mi gente dura mucho digamos todo el equipo que está conmigo el día el día que quieran renunciar todos sonamos me fundí porque todos tienen 20 años 15 años 18 años laburando o sea realmente tengo cero rotación y me pone muy feliz entonces eso es porque los maratonistas miramos en largo plazo y ahí tengo una oportunidad para contarles algo de la carrera que fue genial cuando vos entras en la carrera te dan el road map con todas las etapas y ahí me acordé de Mostaza Merlo el que era técnico de Racing que decía paso a paso y entonces yo por más que me tentaba mirar como era cada una de las etapas solo miraba la del día pero ¿por qué? porque la primera etapa duraba 26 kilómetros y si yo miraba la de 26 y miraba la segunda para ver qué voy a tener mañana el primer día no estaba corriendo 26 estaba corriendo 51 estaba corriendo la de 26 más la otra entonces yo todo era paso a paso y era y eso sí lo puse también como un tip porque me pareció estratégico digamos el concepto del paso a paso yo no soy de elite y entonces digamos en el libro cuento nunca mi récord es 24 abdominales en toda mi historia corrí 26 maratones de 42 hice 24 abdominales seguidos o sea nada pero yo dije esta carrera tiene tengo que hacerla como el bambú no sé si ustedes conocen la historia del bambú el bambú vos tirás una semilla no pasa nada durante 7 meses es decir se murió se secó y de pronto te sale un bambú de 4 metros 5 metros ¿por qué? porque en esos 7 meses estuvo haciendo la raíz para sostener algo de 4 o 5 metros entonces dije yo acá tengo que hacer el bambú y entonces ¿qué fue el bambú para mí? correr por la vereda del sol yo salía en verano a correr con una mochila con esta mochila ¿no? le ponía 18 kilos porque la mochila pesaba con la ropa tenía que llevarte toda la ropa y toda la comida de la semana si le pifiabas otra vez management ¿no? si le pifiabas te moría de hambre o te moría de frío si llevabas por la duda la cargabas arriba o sea tenía que llevar 236 kilómetros arriba más de lo que tenía que llevar o sea el equilibrio era clave acá me voy a guardar una cosita a ver si la tengo que forma parte de eso del bambú ¿no? es como crear una historia que te ayude a sostenerte cuando es difícil este era iba a ser mi cepillo de dientes yo me enteré de que había que achicar había que achicar peso esto pesa 3 gramos entonces yo le corté el cepillo lo dejé en la mochila que no llevaba ¿no? y me cepillaba con el pedacito yo me ahorraba 3 gramos que 3 gramos es nada pero psicológicamente es mucho yo me había llevado un libro de Paulo Coelho dejé el libro y saqué solo una historia y esa historia era ahí me dice Irka yo tenía entrenando en el verano ¿verdad? esa historia era la que representaba el libro y ya me ahorraba 200 gramos yo tenía acá me había llevado sopas quick y recortaba la rebarba y me ahorraba 10 gramos eso era el bambú porque me iba a servir para el momento difícil de la carrera y después una más que fue muy divertida porque yo te vi correr por la vereda del sol pero también digo tengo que entrenar en arena ¿dónde entrenamos en arena en Buenos Aires? quedábamos un arenero y hacemos 400 millones de irlas y vueltas para entrenar la cabeza en un arenero en la plaza entonces ahí pedí prestado y tengo un poco el lobby de Estefanía no ayuda el networking ahí pedí prestado el hipódromo de Palermo pedí Codachaval lo conocía me prestó el hipódromo y yo me iba a entrenar al mediodía a donde estaban los caballos y ahí entrenaba con la mochila y corría en la arena ¿no? entonces eso que me hizo ver me hizo sentirme rocky que entrenaba con los troncos y todo eso y me sirvió mucho para la carrera para los momentos difíciles imagínense si en un maratón uno se dice 7, 8 veces ¿qué carajo hago acá? imagínense dentro 136 kilómetros o sea es exponencial es la palabra que nos gusta decir ahora ¿no? la cantidad de veces que decir ¿qué carajo hago acá? yo buscaba la arena o sea busqué me fui a Villagesel me fui a Colonia y todo de todos mis lugares para desde que tomé la decisión 9 meses me comparto la carrera 9 meses de entrenamiento todo el lugar donde fui tenía que tener arena si no no iba porque yo necesitaba entrenar en arena Alberto Deusa que se pudo fue recién que fue el primero me dio un tip espectacular él me dijo yo me llevaba una barra de chocolate águila ¿sí? tengo tengo el mismo papel todavía imagínense lo que era esto yo me llevaba una barra de chocolate águila me llevó una carretera y todas las noches en el desierto mirando las estrellas porque era lo único que había agarraba una barra y terminaba la noche con esa barra bueno yo seguí esa historia y entonces para mí era esperar llegar a la etapa para tener en la noche la barra ese mismo yo lo traslado a mi trabajo hoy hago mejor y soy una especie de Luis Verdiñas que lo envidio porque está fumando un puro ahí yo salgo a correr y lo único que tengo en la cabeza cuando salgo a entrenar es cedo y me fumo cuando corro un maratón me fumo un puro y me tomo un whisky o sea yo es mi barra de águila que también es medio loco ¿no? para un maratón este es el whisky mira bueno para este no lo tenés este no lo tenés entonces la verdad es que un poco la idea yo le fui llevando este tipo de cosas ¿no? le fui cargando de emotividad a la carrera para mi no era una carrera técnica yo no había entrenado para ser de elite y para estar entre los primeros yo le tenía que poner otra cosa a la carrera le tenía que meter emoción le tenía que poner pasión le tenía que poner deseo le tenía que poner mi regalo de 40 y eso lo fui llevando a cada cosa que lo reflejo en el libro cuando habla del 154 que es el corredor en una parte que fue muy divertida para mi vivirla y después contarla yo cuando la etapa más difícil es la de 71 kilómetros que es un non-stop de 71 kilómetros que si vos querés parar y dormir como hice yo 5 horas se te estira el tiempo no piensen que el ganador de la carrera le puso 18 horas y yo le puse 60 o sea la diferencia está a la clara ahora que pasa en ese non-stop a vos te tocaba 13 kilómetros de correr o caminar en mi caso 21 kilómetros de dunas que te agarraban a la noche y después otro tramo más esos 21 kilómetros de duna que te agarraban a la noche al no haber luz vos subías y cuando llegabas a la duna veías que había un caminito que podías haber ido cómodo y terminaste subiendo como un boludo por la vida esa cosa entonces ese era el desafío y yo lo que hice cada duna se la dedicaba a alguien que yo quería de mi familia entonces una duna se la dediqué a mi mamá una a mi papá una a cada uno de mis hermanos una a mi digamos a mis hijos a mi mujer digamos entonces ¿qué pasa? el 154 relata que cada vez que llegaba a una duna sonreía y miraba al cielo agradeciéndole a la persona que se la había dedicado que me había ayudado a llegar y el periodista que lo estaba mirando dice ¿de qué servía este boludo? ese es el contrasentido entre una ¿de qué servía este boludo? va caminando y se ríe entonces ese es un poco lo que van a encontrar en la obra ¿no? hoy hablamos de segumidores ¿no? del consumidor que privilegia la seguridad yo en el 2002 si ustedes me dicen che ¿cómo desglosarías esta carrera de 2.800 dólares que te salió? para mí era 2.799 dólares la seguridad y un dólar todo lo demás teníamos cuatro helicópteros dándonos vuelta arriba nuestro 40 4x4 entonces todo era te sentías mimado o te sentías cuidado en el medio del desierto hubo un dato que para mí fue muy interesante también de management que fue la elección de los sponsors ¿cómo elegía sponsor para esto? yo no podía llevar la flecha juventud a una carrera del desierto porque no pega y porque aparte yo hablo de empresas digamos entonces dije o acá tengo Colombia o digamos Salomon que son las de abertura o me las pago entonces bueno fui con Colombia pero después dije che Dani de Bessian que está acá me acompañó en toda mi carrera en el running Puma es especialista en zapatillas de calle en ese momento yo me siento mal si voy solo con Colombia y entonces me llevé una espuma y una remera de Puma para usar post carrera digamos terminaba la carrera me sacaba las zapatillas de correr que eran estas ¿no? acá está la zapatilla de correr y me ponía la espuma para homenajear a quien me había acompañado cuando empezamos porque esto y ahí también tiene que ver con el management cuando uno le pregunta a Walt Disney cuando le llevaban un montón de cosas de proyectos él decía recuerden que todo empezó con un ratoncito ¿no? y yo lo que no podía en esta carrera que iba a ser la más importante de mi historia no podía llevar aquel que me llevó por primera vez a correr que fue el Puma running team entonces yo hice convivir las marcas porque se también formaba parte de la historia ¿no? entonces lo mismo pasaba con Audi o se voy a tener un auto o tengo Toyota o tengo Mitsubishi o no tengo mi hermano no laburaba todavía en Fiat pero laburaba Javier Rarnengo que es amigo yo podía pedirle a Fiat un patrocinio pero vos te imaginás un Fiat en el desierto ¿no? un Peugeot en el desierto ¿no? entonces yo sabía que el sponsor tenía que ser armónico con lo que yo estaba haciendo con el desafío si no lo llevaba el sponsor y así el día que hice la presentación oficial que lo hice en el restaurante Sahara que estaba en Recoleta ¿no? que después fue el World Force Cafe en un momento determinado hago la presentación pongo un videito y aparece Tomás Forner el de Forner Cornial que me había dado unas gafas para correr ¿no? una South Clay termina la presentación y me dice devolveme las gafas digo a la mierda se me enojó ¿qué pasó? ¿cómo? no, no devolvemela porque esas no son vos tenés que llevar una que tengan Uber y me dio dos pares específicos para la carrera digo ya ahí está esto es ¿se entiende? o por ejemplo una cosa divertida ahora todos tenemos pantalla no sé 2200 en ese momento había pantalla 30 Hawaiian Tropic en el 2002 trajo de afuera una pantalla 70 para que yo estuviera en el desierto ¿no? entonces esas son las cosas que me dejó el concepto de los sponsors ¿no? es decir cómo se sumaron al proyecto desde un lugar diferente un poco lo que yo quería reflejarles era más o menos eso tengo algunas cosas divertidas por ejemplo decir ¿cómo haces para bañarte? no tenía manera ¿cómo haces para limpiarte? entonces ahí resolví gracias a me dieron un contacto piola una idea piola esta es una toallita de Spido ¿no? una marca para nadadores que es una toalla que es de como si fuera un repasador digamos que la humedeces te secas y después la volvés a enroscar y queda igual esto era todo esto era toalla papel higiénico era todo y después lo limpio entonces pero de esa manera achicaba peso porque esto me pesaba menos que todas las toallitas a los pañuelitos y todo eso entonces uno tenía que ir buscando todo este tipo de detalles para poder hacer saco algunas cosas más management a vos te daban nueve litros por día dígame cuando están cansados si se quieren regar en un ratito ya nos vamos pero a vos te daban nueve litros por día un litro y medio cada puesto generalmente eran los puestos había tres puestos promedio 35 kilómetros por día era la carrera con lo cual tenías un puesto cada 10 kilómetros entonces a vos te daban un litro y medio en cada puesto pero te ponían una condición para cuidar el medio ambiente vos no podías tirar botellas en el desierto o tirar las tapitas en el desierto vale podías tirar pero cada tapa y cada botella tenía tu número de pechera si te encontré si encontraban algo obviamente te bajaban diez minutos por cada cosita en tu tiempo a mí no me importaba por el tiempo pero lo que yo hice fue lo siguiente en vez de llevar varias botellas y todo yo tenía dos caramañolas de estas que yo le puse en el libro como me fueran escarapelas estaban acá estaban puestas colgadas en la parte de cosas entonces esta tiene 750 gramos cada una entonces yo ponía llegaba un puesto cuando veía que venía el puesto me vaciaba todo las tenía dos vacías la reemplazaba por el coso dejaba las botellas ahí y seguía con esto ¿dónde estuvo la enseñanza? había momentos en que yo qué sé no tomaba tanta agua si bien me había puesto en el reloj me había puesto una alarma cada diez minutos porque si te olvidás te deshidratás entonces yo tenía una alarma cada diez minutos para tomar ¿no? entonces ¿qué pasa? cuando tenía bastante y no había tomado demasiado me lo tomaba todo rápido cada vez que me tomaba todo rápido y lo cargaba a los dos minutos tenía que ir a hacer pis al costadito o sea el cuerpo es impresionante ahora imagínense en Buenos Aires a quién se le ocurre pensar calcular el cuando hace pis cuando tomar olvidate no tenemos ni tiempo pero ahí lo único que tenía que hacer era para pensar era eso yo me he dado cuenta que cuando calculaba mal automáticamente a los dos minutos tenía que el cuerpo me decía basta flaco tiraste de más ¿no? eso me pareció bueno y después bueno en la previa bambú yo tenía que tomar nueve litros de agua y no estaba acostumbrado a tomar si ni siquiera cumplimos los dos litros que dice Valeria Massa ¿no? o sea no estaba acostumbrado a nueve litros entonces entrené tomar nueve litros de agua entrené literalmente primer día dos litros al otro día dos litros y cuatro al otro día dos litros y cuatro con validar el dos litros y cuatro después dos litros y medio hasta llegar a nueve litros obviamente estaba en el baño permanentemente pero yo sabía que esto era mucho más psicológico que otra cosa yo sabía que cuando me daban nueve litros yo había tomado el nueve litros ya había tomado ese no era un problema para mí ya lo había pasado entonces eso fue lo que me fue construyendo la carrera desde otro lugar ¿no? la música clave clave bueno en ese momento había mini disc ¿no? o sea ahí tenía un mini disc y acá me había puesto música de la de toda la de mi familia le había pedido a Caro a mi hija le había pedido a Martín a mi chiquito le había pedido a Reyes a mi mujer y tenía un poco de música de todo lo curioso es que bueno en el medio del desierto tener que escuchar a Vandana era un memole ¿no? que querían matar pero bueno yo me acordaba de Caro en ese momento y así bueno un montón de historias ¿no? es decir en muchas carreras posteriores y cruces de los Andes siempre llevo mi pantalón de Sara ¿no? este era el pantalón uno de los pantalón que llevaba con una calza y que todavía me entra y entonces este pantalón lo llevé a algunas carreras de cruces de los Andes como para recordarme que hice algo difícil alguna vez la verdad no tengo mucho más para contar pero yo quiero que esto empezó hoy media quiero que termine hoy media así no los conozco más solamente decirles que bueno esto fue lo más preciado ¿no? lograr la regalza era el gran desafío y era el sueño que le pusimos toda la familia mucha garra y que la verdad es que fue un aprendizaje interesante y ahora cerrarlo con el libro de alguna forma lo que me emociona de poder compartirlo con todos ustedes y si encima lo hacemos solidario muchísimo más porque otra vez yo le digo con esto no me interesa ganar plata sino que la gente sienta que corre y que dona ¿no? así que nada bien bien en los chatos yo les agradezco bueno nada me encanta y bueno 73 personas que alegría que bueno casi como casi como el non-stop digamos ¿no? como el 71 kilómetros non-stop del Sahara solamente agradecerles esta carrera no la voy a volver a hacer tomé la decisión estratégica y lo puse en el libro porque volver a hacerla sería buscar tiempo mejorar la performance y la verdad es que esta carrera para mí fue esa película que la haces por una vez y no la ves más porque ya está listo es ese gol que decir si haces este gol me voy de la cancha bueno yo me retiré de la cancha esta carrera no la voy a volver a hacer aunque alguno me dice che pero a los 20 años ¿por qué no volvés? y solo decir para el final algo por qué decidí hacerla caminando anticipo una cosita del libro yo me había preparado para correr y la verdad es que Raúl Emil mi coach me decía mira para correr para correr digamos el entrenamiento de esta carrera es como el de un maratón ampliado en un maratón es día duro día fácil si un día entrenás otro día descansás día duro día fácil acá tenés que hacer día duro día fácil día duro día duro día fácil día duro día duro día duro día fácil día duro día fácil o sea vas acostumbrando al cuerpo a que tenés más de un día duro y entonces bueno la planifiqué así y la planifiqué para correr pero ¿qué pasa? en una carrera de calle vos podés decir che corro a esta velocidad a este tiempo la verdad porque es llano pero acá vos tenías piedras tierra duna arena liviana y no tenías planificado cuándo y dónde tenía una duna un pedazo de piedra o sea no tenías ni una sola certeza y un increíble tipo que falleció hace tres años llamado Fidel un catalán que era jardinero o florista florista que compartimos la carpa voy con él en el camión para ir a la carrera y entonces Fidel dice yo la voy a hacer andando caminando el día anterior la noche anterior había un americano que llamaba Tom que también me dijo voy a hacerla caminando yo corrí como cinco maratones de Nueva York y seguí todas porque la hice caminando y llego raro y yo me planifico y fue una señal al otro día Fidel me dice la voy a hacer andando me dice mira te van a pasar muchos y entonces quejabudo llegaba Fidel que te van a pasar muchos pero pero vos vas a llegar seguro y el otro que te pasó no sé si si los tiempos no los maneja él va a llegar o no y entonces decidí hacerla caminando con todo hice una T con todo el riesgo porque vos tenías la ventaja de que no gastabas tanto las piernas que vas a tener menos ampollas la desventaja que era el doble de tiempo el doble de peso descansaba menos realmente el colchón que teníamos eran los cartones de las botellas de agua los que llegaban primero agarraba los cartones yo no le llegaba a un puto cartón nunca entonces y tomé la decisión de hacerla caminando ¿no? gracias a Fidel Fidel me dio una enseñanza que la puse en el libro increíble él tenía una banderita con las fotos de su doñito de siete y ocho años y dijo yo voy a seguir corriendo esta carrera hasta que uno de mi nieto la corra y los pibes tenían siete años y este flaco va a correr quince ediciones más y tenía sesenta y dos bueno tres años después no sé si puede decir fue Gonza que está por acá que es uno de los saharistas creamos un grupo de gente de Sahara me dijo que Fidel falleció previo a una de las carreras cuando fue a hacer el último entrenamiento de doscientos kilómetros caminando falleció terminó de correr se fue a dormir y se murió ahí una enseñanza tremenda la de Fidel y la última ya no puedo más sobre todo muy aplicable a lo que nos pasa ahora estábamos durmiendo y de pronto venía una tormentita de arena nos llenaba Alex se lo va a recordar también nos llenábamos de arena empezamos a limpiar la bolsa y todo terminamos de limpiar volví a una tormentita de arena y entonces alguno de nosotros dice la puta que lo parió este desierto de mierda que no me deja limpiar y entonces vino Jordi el otro catalán increíble diciendo es el Sahara tío y esa frase que es el Sahara tío a mí me quedó grabada y la aplico toda mi vida porque la verdad es así no es que el Sahara tenía que adaptarse a mí yo vine a invadirle yo vine a invadirle entonces el tipo iba a tirar toda la arena que tiene que tirar si yo le vine a romper la pelota digamos y eso miren que aplicable es a todo ¿no? o sea vos estás en Palermo corriendo y y te pasa un curucheto como dice Raúl Amir y te afeita ¿no? y decir la puta que lo parió es el Sahara tío ¿para qué corré por Palermo? corré en otro lado donde no está te saca una foto un paparazzi y no te gusta y bueno flaco ¿para qué vas a a chila? anda a comer un bodegón donde no te van a encontrar los paparazzi ¿no? entonces y esto trasladado ahora el Sahara tío es no le echemos la culpa a Trump a la pandemia a Cristina a Macri es el Sahara tío acostumbrémonos a que este es el mundo que estamos y tenemos que salir adelante igual y 33 no los quiero joder más mil gracias esperemos que los que les divierta puedan leer el libro lo van a leer rápido yo lo leí en una gracias lo leí en la mañana del domingo en el domingo entero me lo leí así que yo creo que les va a gustar acepto todas las críticas que tengan mil pero mil gracias nos vemos y bueno gracias a todos mis amigos que están acá uff voy a todo el nombre que bueno muchas gracias y a toda mi familia que me acompañan chau gracias hasta luego chau gracias chau